Dos Pinos, la marca líder de lácteos del mercado, tiene dentro de sus múltiples y deliciosos productos, Lula Crece Uno Más, la leche en polvo que más nutrientes tiene de todo el mercado y que no es superada por ninguna. Lula Crece Uno Más, pues es una leche que yo la catalogo como especializada. ¿Por qué? Porque tiene 13 vitaminas y 10 minerales. Esta la recomendamos en niños de 1 a 3 años, aunque para serte honesta yo digo, bueno, hasta yo la puedo consumir por todos los beneficios que tiene. Es una leche semidescremada, entonces quiere decir que puede ser más, mejor para el estómago, para que no se sienta muy pesada por nuestros niños, ¿verdad? Entonces es muy importante que la podamos conocer, que la podamos consumir. Tiene fibra prebiótica. ¿Cuál es la fibra prebiótica? Como inulina, en una porción de 250 ml puedes tener un gramo y es bastante bueno para que el tránsito intestinal de los niños pueda ser mejor porque regularmente pues padecen de distensión abdominal, que les duele el estómago o incluso pueden padecer alguna diarrea. Esto puede ser por varios factores, pero nosotros queremos y quisimos trabajar en un lácteo que puede ser mucho, muchísimo mejor para los niños. Y qué mejor que tenga 13 vitaminas, de las cuales también tiene zinc, que es un mineral importantísimo en este momento. Vitamina C y zinc pueden trabajar en conjunto como EPSA, que es la entidad europea. EPSA nos dice y nos recuerda regular siempre, ¿verdad? Que nosotros necesitamos estos minerales y esta vitamina para apoyar y fortalecer el sistema inmunológico y en estos tiempos, y no solo en tiempo de COVID, sino en cualquier tiempo, pues nuestros niños para combatir cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier hongo, cualquier bacteria, necesitamos tener un sistema regulado. Lula Crece Uno Más puede ser adquirida en cualquier supermercado y lo más importante, a un precio accesible para toda la población guatemalteca. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.